A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y isclebrijillos de la TAN y del canal. Ya sabrán ustedes de que Dalasinho Pambisinho no cree en una serie de cosas las cuales otra peña, otra gentita sí que las puede creer, aunque eso no las hace ciertas, no las hace verdaderas o falsas. Es relativo. O sea, no porque más gente crea en determinada cosa tiene que ser verdadero o falso. Yo en algunas cosas le banco a Dalas y en otras cosas no. Por ejemplo, en la cartomancia. Él no cree en la cartomancia, ¿correcto? O sea, hace la adivinación mediante la lectura de cartas, naipes, tarot, el horóscopo. Si yo veo en el periódico mi signo zodiacal ahí, el horóscopo, y me dice algo, no sé, algo preocupante supuestamente, a mí me va a chupar un huevo. A otra persona sí que le puede llamar más la atención. Es como que lo puedo leer y ya. Listo. Lo ignoro. Pero, por ejemplo, Dalas subestima la psicología. Él no la considera ciencia. La llama pseudociencia. Ahí no estoy de acuerdo. Yo considero que la psicología sí que hace uso del método científico. Una disciplina importante. Para que sea considerada una pseudociencia, se habla de creencias, actividades que quieren considerarse científicas, pero carecen. Carecen de sustento. No tienen las características necesarias para que sean consideradas ciencias, ¿no? Pero la psicología sí que estudia y analiza la conducta del ser humano, así como también analiza los procesos mentales de nosotros. Tú puedes medir la felicidad o tristeza de una persona. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes? Ahí te pondrá un valor. De 1 al 10, ¿qué tan triste te sientes? Entonces, al darte ya un número, ya es cuantitativo, ¿cierto? La medición. Pero bueno, lo más potente es que Dalas no cree en Dios, ¿cierto? Él es ateo. ¿Qué es ateo? Pues es una persona que niega, rechaza la existencia de Dios. Para los que no saben... Ah, bueno, antes de decirlo. Podría haber sido deísta. Esta persona que puede creer en Dios, pero no en las religiones. O sea, se basa sus creencias en la razón, en la naturaleza, lo que te rodea, pero no. Tampoco. Él es ateo. Ahora sí, para los que no saben, yo soy agnóstico. Y un agnóstico, pues, es aquel que no afirma la existencia o inexistencia de Dios, ¿no? O sea, si no me siento capaz para resolver el enigma más grande de todos los tiempos. No puedo afirmar ni negar la existencia de Dios o deidades porque considero que no hay una evidencia definitiva ni a favor ni en contra. Quisiera creer plenamente en Dios, pero, pues, de todo lo que he vivido, más lo que conozco de experiencias de otras personas, que a las finales son sus experiencias y serían consideradas evidencias anecdóticas, quizá podrían sumar a mi creencia o no creencia, pero es como que me mantengo en el medio, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que era el señor Dudas? Pues ya, más o menos por ahí van los tiros. Pues bien, ya. El pambisito Ech nos dice, Pleno siglo XXI y todavía hay que explicarle a la gente que es imposible caminar sobre el mar, crear materia de la nada o revivir de entre los muertos. Y, por supuesto, la manera para desmentir el argumento de un libro no demuestra la existencia de algo. ¿Son más libros? Ja, pero bien que Dalas aquí está negando la existencia de Jesucristo porque dice que solamente vive en la Biblia. Pero bueno, vamos a ver el clip. Aquí están hablando del dios abramánico, por supuesto, ya que están hablando de caminar sobre el mar. Vamos. Al final del día, la única cosa que tenemos para decir que Jesucristo es real o existió es la propia Biblia. Y decir que un personaje existe históricamente únicamente por el libro en el que sale es prácticamente como decir que Harry Potter es real porque existen libros de Harry Potter. Imagínense que la sociedad actual se desaparece por completo y gente dentro de dos mil años lee los libros de Harry Potter y ahora se piensa que hay gente que era así. Existe. En la cabeza de Dalas esto sonaba espectacular para la comparativa de Harry Potter. Por lo menos 39 fuentes extravílicas sobre Jesús, con datación de entre 16 y 21 siglos. Entre ellos Julio Africano, Orígenes Tertuliano y Justino Mártir. Fuentes Romanas y Gregas. Epicteto, Flegón, Celso, Luciano de Samosata, Maravar, Serapión, Talo, Suetonio, Plinio el Joven y Cornelio Tácito. Fuentes Judías, Rabi Eliezer, La Mishna, El Dalmu de Babilonia y... Al final del... Pareciera que se cortara el clip, ¿eh? Pareciera que fuese a proseguir y se corta. Ni modo. Claro, es más posible encontrar la inmortalidad. La inmortalidad tiene más bases científicas que toda la Biblia, dice el Pambi. A ver, pendejo, nada es inmortal ni las medusas que pueden volver a ser jóvenes y completar el ciclo muchas veces lo son, por cuestiones biológicas y físicas. De ser posible, Elon Musk y otros ya estarían en la búsqueda de aquello. Lo más que se puede es retrasar o bien criogenizar. ¿Acaso dije lo contrario? Sí, claramente un comentario más arriba. ¿Dónde? A ver qué más. Pero, Edge, ¿te das cuenta que el debate no es sobre si Jesús hizo milagros? El debate es sobre si existió. Claro, es que hay una diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús que hace milagros. ¿Sí? Se hace. Una cosa es que haya existido y otra cosa es que haya caminado sobre las aguas, que haya multiplicado los panes, bla, 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 bla. A ver qué más le dice. Y hay que ser idiota para pensar que no existió. Es demasiado ridículo. Hay demasiadas razones para aceptar su existencia. Las pruebas que da Dalas en su video son basura. Si no hizo milagros, entonces la Biblia miente y nunca existió. Pero, ¿de qué vas? El paso que das para decir que de no hacer milagros a no existir es totalmente falaz. La existencia de un Jesús histórico es independiente de la divinidad del mismo. Es que, miren, está diciendo más o menos lo que estaba diciendo. Sencillamente, tras su muerte, lo idealizarían sus seguidores. No sabes de lógica. Simple. Así como la Biblia mintió en la mayoría de cosas que se inventó, también lo hizo con Jesús. Si era real, no había necesidad de inventarle poderes ni propiedades místicas. El dictador de Corea se vende a sí mismo como una especie de fe, ente divino y con poderes. Entonces, ¿no existe el dictador de Norcorea? ¿No existieron los emperadores romanos que se creían dioses? ¿No existieron los atenienses? Bueno, ya. Papeado. Bueno, hasta mi creencia está en contraparte de lo que opina Dalas. Lo que me hace pensar estar en el bando correcto. Entonces, seguramente piensas que está bien abu de personas alcoholizadas bien por ti. ¿Qué? ¿Qué? No, bro. Yo puedo tomar opiniones propias y concisas en cada tema sin que un palurdo en YouTube me diga que es lo correcto o no. Pero bueno, entendible que no lo comprendas. Pensar sin ser un sectario debe ser un desafío para ti. Acabas de decir lo contrario. Es un comentario, pero bueno, ¿qué puedo esperar de un estúpido hater? Que usted no sepa leer un simple tweak y tenga la comprensión lectora de un mono no es mi problema, pero bueno, ¿qué puedo esperar de un estúpido pambilerdo? Ay, Dios mío, no. Van a seguir aquí discutiendo. Estamos en el año 2024 después de Cristo. Yo uso el calendario chino. La historia de Jesús de Nazaret es completamente un mito. Nunca existió como personaje histórico. O si lo hizo, prácticamente no tuvo nada que ver con la fundación del cristianismo y los relatos del evangelio. ¿Qué le dicen a este tirador? Gran fuente, pa, ja, 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 sonso. Oh, wow, sacó la información de la primera puta fuente que encontró que literal no dice nada para demostrarle por qué Jesús de Nazaret nunca existió. Bueno, ya. La cosa es que nos comparte esto. Dallas Chat va a humillar al religioso ardido. O sea, es el del video. Cuando quieras, debatimos. Pero la de debatir con Ricky se la sabe. Va a decir algo como que Dios no existe porque la ciencia lo niega, cuando en realidad la ciencia no niega la no existencia de Dios porque no puedes negar una negativa. Además, es muy irónico que diga eso él sabiendo que cree en cosas más fantasiosas como la inmortalidad. Pero cuando le dicen de debatir de su cripto estafa. Dallas habla pura juegadas. Un random demuestra que Dallas habla pura juegadas. Pambis, qué ardido eres, bro. Dallas te va a humillar. Humillar en algo que ni la misma ciencia puede desmentir. Humillar a un tipo que simplemente está diciendo que Jesús sí existió porque no solo en la Biblia lo mencionan. Nombre estos pambicitos y su nivel cada día me asombra más. Ya, este último comentario ya. Es que hermano, una cosa es dudar sobre la existencia de Dios pero científicamente he comprobado que sí existió Jesús de Nazaret. Aunque dudo yo si el compa revivió cuando lo crucificaron. Suena muy fantástico. Ustedes saben que Dallas hizo su serie Dios no existe, ¿cierto? Prueba uno, prueba dos. Debe ser de este video que extrajo ese clip. ¿No? El patita ese. No tengo el gusto de conocerlo. Es tiktoker por lo que veo. Aquí. Ha vuelto 50 pruebas de que Dios no existe. Rezar es peor que no hacer nada. Destrozando la religión en dos minutos. Incluso hasta le han hecho respuestas. ¿Sí? No me acuerdo hasta qué prueba se quedó. Aquí había debatido con este tío. Que Dallas hacía más o menos la pose de Spiderman cuando tira la telaraña. Y el tío decía de que eso era satánico. Ya, no se pasen también, ¿eh? No se pasen. La religión no hace daño a nadie. ¿Eh? ¿No he visto esto? Pero bueno, ya. No sé si algunos conocerán a Rincón Apologético. Él antes le tiraba a Dallas a cada rato, ¿eh? Le tiraba a cada rato. Incluso lo había retado a debate, pero creo que Dallas nunca aceptó o lo ignoraba, que se yo. Miren, varios videos. Respuesta a Dallas Review. ¿Sirve de algo raro a Dios? Dallas arremete contra los cristianos. Dallas Review. ¿Refuta el cristianismo? Mi respuesta. Aquí está. Aquí está. Rincón Apologético. Sus videos vienen de hace dos años. Pero él sigue haciendo contenido, que yo sepa. Es como que ya lo soltó. Dallas me insulta. Mi último video sobre él. Podríamos chequear algo, pero sus videos son bien largos. Es que él hace como tipo reacciones, ¿no? ¿Fan de Dallas me reta un debate? Sí creo que lo vi. Sí creo que lo vi. Hay más por aquí, creo. Dallas refutado. Respuesta de Santiago al video del problema con los Pro Vida. ¿Saben también de qué dama G sacó su video este de Dios no existe? Creo que se llama así. No recuerdo bien. Uy, pero bueno, ya. Tampoco es que quiero extender mucho la cosa. Me dicen ustedes qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. Qué es lo que creen o qué no creen. En quién creen. Sería bueno leerlos y darles sus corazoncitos, por supuesto. Ni siquiera los científicos más importantes de la historia se atrevieron a negar la existencia de Dios. Creo que una vez Dallas como quería entender que los científicos eran ateos. Y no es cierto del todo. Hay científicos ateos y científicos que creen en la existencia de Dios. Incluso eso hasta les da fortaleza para hacer sus cosas. Que claro, ya ese es otro cantar, ¿sí? Porque puede bien haber sido eso o simplemente no. A ver si a este no le dice que sí o sí debe ser en persona. Se pone a gritarle qué juego hizo Willy Reds. O le pregunta si condena a Costco. Lo dudo. Al final se achantará y no subirá a Discord. Ya nos tiene acostumbrados a eso. Dallas Chat. Sáquenme de Paraguay. Si se hace un debate de verdad y no un circo. Y el tema es sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Y el personaje histórico y los religiosos lo va a humillar. Y no es por ser Dallas. No porque defiende una postura endeble y marginal. Es que hacer la comparativa con el libro de Harry Potter. Eso ha estado en la cabeza de J.K. Rowling. Nadie más. Ella es la creadora. Aquí estamos hablando ya de un tema demasiado grande. Demasiado extenso. Uy, la existencia del universo también. Otro cantar. ¿Cuándo se originó? ¿Cómo? Ya saben, ¿no? Hay muchas teorías. Además conocí el Big Bang. En fin, lo dejamos aquí, ¿sí?